¿Está listo el derecho? Línea sólida hacia el jardín izquierdo respondiendo también. Una vez más Barreto, una rayita para los tiburones de Aguayda que ahora manda en el marcador cuatro carreras por una Gibón. Un cuadrangular. Mateo y corrido elevado. El batazo que cae de Hit. Va a venir cómodamente al plato. Sin problemas, Eire Adranza le sale bien a Henry Blanco. Sencillo, remolcador.